En el pleno del Consejo, mi renuncia al irrevocable y definitiva al cargo de presidenta del Honorable Consejo Municipal de Montero. De la misma manera, quiero hacer conocer mi renuncia a la Vicepresidencia del Consejo Municipal. La palabra de igual forma, concejales, yo también voy a presentar mi renuncia a la secretaría, como concejal secretaria municipal. Concejales, ante la renuncia de la directiva del consejo municipal, corresponde que la sesión la presida el concejal decano. En el caso de que no exista el concejal decano o el concejal de mayor edad, toda vez que el concejal Ronald Ortiz es el de mayor edad ante esta situación, debe de dirigir la sesión para posterior a ello elegir el comité a quien dirigirá la sesión para elegir la nueva directiva del consejo municipal y el comité. Que continuemos con el procedimiento de lo que corresponde, de acuerdo a lo administrado por el proceso jurídico, de la constitución del comité de Adolfo para continuar la sesión. Y lo propongo usted para que presida el comité de Adolfo. Apoyo. Sobre la votación, la sesión que ha dado el concejal de Rosado. Por el concejal Ortiz. Yo voto por mi persona. En ese sentido, también el presidente del comité Adolfo, ahora nos corresponde elegir el secretario o secretaria del comité Adolfo. La palabra, sugiero al concejal Rosado. En consideración por el concejal Rosado. Y persona por el concejal Rosado. De esta manera, nos constituimos entonces el concesado, el concesado municipal, y persona como presidente y el concejal Rosado como secretario. En los nombres correspondientes para la presidencia. Sugiero a la concejala Janet Hélvar de Casal. Hay la sugerencia de la concejala Janet. Consideración. Apoyo a la posición. Concejala Janet. Ha obtenido seis votos de los seis concejales presentes. Concejala Janet Hélvar. Juráis por Dios, por la patria. Cumplir y hacer cumplir los mandatos establecidos en nuestra sagrada constitución política del Estado, la ley de municipalidades y todas las normativas vigentes en nuestro Estado plurinacional. Segur. Cecil Luis Cieres, Dios, la patria y el pueblo rubio del Montero, o premio del caso contrario, la ley de la que da posicionada como presidenta de este órgano deliberante. Bravo. Bravo.